Hace tiempo que no nos hablamos por la noche, ando pensando en ti Ahora el tiempo va volando, todo va cambiado, yo te quiero aquí Si supieras todas las canciones dentro de mi nota que yo escribí Son canciones que yo te dedico, cuando no sé qué te voy a decir Y sigo esperando tu respuesta Se te nota que no estás contenta Y él te hace falsas promesas Y el mejor conmigo regresa Yo nunca entenderás, será que a ti te gusta el dolor Perfume de la otra, tú conoces el olor El hombre que te ama no te va a tratar así Tú rebuscas su mensaje y encuentras lo peor Y si tú fueras mía, yo sé que eso nunca pasaría Porque yo sé cómo amarte, te pienso cada día Y sigo esperando el momento que me llame pa' buscarte Si fuera tu macho, mami tú, tuviera lo que quiera, everything brand new Arete, cartera, anillo, cualquiera Si pide la luna, te bajo la estrella Dile a él que no lo quiere Él no sabe la belleza que tú eres Si te dice que él va a cambiar, no lo esperes Yo sigo esperando tu respuesta Se te nota que no estás contenta Y él te hace falsas promesas Te da mejor conmigo regresa Ese pendejo no te aprecia Te levanta No se merece el amor que tú le das Y solo son mentiras Cuando te hablas Tú te mereces que te amen de verdad Me encanta tu cara, tu pelo y tu risa Enamorado de todo tu curvita Por mucho tiempo conozco tu cuerpo En ese asunto yo no soy turista Y yo te quiero a mi lado De luna hasta domingo Tú y yo dentro de mi cama enredado No me importa dónde y cuándo Yo te quiero a mi lado De luna hasta domingo Tú y yo dentro de mi cama enredado Y yo dentro de mi cama enredado ¡Songüenza! Yo sé que conociste con tanta ¡Songüenza! ¡Songüenza!